pandemia, definitivamente ha habido una gran capacidad de mejora de lo que es los sistemas de búsqueda. En ese sentido, señores, vamos a probar un poco, o comprobar lo que implica hacer sistemas de búsqueda de manera fácil y sencilla. En ese sentido, vamos a primero denotar algunos conceptos, algunos conceptos básicos de búsqueda, y esos conceptos básicos pues tienen que estar inmersos dentro de una metodología matemática a la cual le denominamos operadores boleanos. La metodología matemática denominada pues el trabajo con operadores boleanos y algoritmos no es otra cosa más que lo que le denominan ustedes buscar por internet. En ese sentido, nosotros cuando trabajamos búsqueda y lo gráfica tenemos que tener toda una metódica. Y cuando hablamos de profesores y lo gráficos, estamos hablando de trabajar bajo un contexto de poder clasificar, ordenar e introducir toda esa información ordenada, secuenciada, y sobre todo útil para que en determinado momento podamos utilizarla. Si por ejemplo cambia la política de nuestra universidad y nos dice que si tenemos en un formato que sea AB&T, Chicago, MLIN, o Turbian, diferente a Vancouver, entonces pues utilizaríamos un formato distinto. Bastaría cambiar solo la metodología en un gestor bibliográfico para poder hacer el ingreso. Y se acabó. Hoy en día pues la búsqueda y los gestores nos ayudan de sobremanera a poder trabajar la investigación. Sin ellos prácticamente nosotros estaríamos inmersos en un mar de desconocimiento. Entonces empezamos. Que bueno, ya saben mis redes sociales, cuando les pasan los diapositivos, solo le dan clic y acceden. ¿Qué tipo de herramientas tenemos, no? Tenemos los motores de búsqueda, que son también denominados los robots, los megabuscadores, o llamados los metaíndices y los directorios. Bajo ese contexto, tenemos que los robots son un programa de computadora que atraviesa la base de datos disponibles en documentos de la web, ¿no? Y busca hipertextos, ya sea en páginas HTML, en páginas FTPP, FTL, o cualquier otro tipo de sistema de información. En ese sentido, a fin de localizar, lo que puede hacer es ubicar un documento, una imagen, lo que puede ubicar es un texto o cualquier otra situación que nosotros estemos buscando. En ese contexto, los robots nos permiten a nosotros localizar diferentes páginas en la World Wide Web, por ejemplo, si tenemos el término de búsqueda con el cual se están proveyendo esos documentos. Entonces, ¿qué características tienen estos robots? Estos robots, ¿no? O también los megaspiders, también llamados por otros megaspiders, o metacrawlers, o metabuscadores, ¿no? Son programas diseñados para rastrear datos y para textos localizados en la web. Generalmente es un producto comercial. Y básicamente de eso vamos a hablar ahora cuando hablemos un poquito de Scopus, Science Direct, WebSign, Geistro, Scopus, ¿no? Este, pero pues, para que vean cómo los metacrawlers se van a insertar dentro de bases de datos especializadas muy importantes. Y la mayoría son de naturaleza privada. Hay muy pocos de naturaleza pública, porque cuesta mucho tener un grande para poder acceder a este tipo de información. Bueno, también tenemos sistemas abarcadores o generales muy grandes que trabajan unas bases de datos muy complejas, como por ejemplo el PubMed, ¿no? El PubMed nos permite, pues, utilizar bases de datos sumamente grandes. Y requiere siempre el uso de keywords o palabras claves. Los keywords o palabras claves no son otras que provengan de tesouros, que son un diccionario especializado de acuerdo al área profesional. En el área de la medicina es el Index Medicus. En el área, bueno, había y sigue habiendo un Index Medicus en español y inglés, lo cual se ha convertido en el famoso MEC, ¿no? En el caso de la ciencia de la salud para la terminología en inglés y los DEX para la terminología de ciencia de la salud en español. Pero no solamente hay en ciencia de la salud, hay en área del conocimiento y en cualquier área profesional. Y me ayudan, por favor, cuando se activan los micrófonos para poder conectarlos. Gracias. Entonces, estos robots de búsqueda de banco de datos, ¿no? Exploran los URL, los encabezados, texto, enlaces, ¿no? Imágenes, sonidos, mensaje de texto completo, grupo de noticias como News Groups, por ejemplo. Lista de archivos como el FTP1, el FTP2, lo que es todo lo que es la web 1.0, 2.0 y la 3.0. O sea, ese sistema de información puede ser accedido a través de este sistema de banco de datos. ¿Y cómo deciden a dónde ir, no? Dependen, obviamente, de que todos usen diversas estrategias. Comienzan por buscar una propia lista de un URL y si en una página, tipo What's New, ¿no? Por ejemplo, y los lugares más populares en la web especial que nosotros estamos buscando, por ejemplo, en el caso de ProQuest, irían, pues, What's New about coronavirus, por ejemplo. O en el caso de PubMed, irían, pues, What's New about vaccine of coronavirus, por ejemplo, ¿no? O sea, todas las vacunas pertinentes a coronavirus. Y así, van reclasificando búsquedas y empiezan a conformar catálogos y lo vamos a evidenciar hoy en vivo, ¿no? Entonces, esta relevancia de resultados de catálogos y los resultados se enumeran según relevancia. Primero, lo que más se aproxima a nuestra área. Lo que más está conlingando con nuestra especialidad profesional. Lo que más está con nuestras palabras claves. Y luego se van alejando poco a poco. Primero, eligen Ant o la intersección. Luego se va aproximando con el Lore y finalmente con la diferencia. Estos métodos de clasificación de los resultados varían entre los diversos robots de búsqueda, ¿no? Hay robots muy potentes, como por ejemplo los de PubMed, y hay robots menos potentes, como por ejemplo como de Jastor. Sin embargo, la calidad de la búsqueda que se puede encontrar en este tipo de robots son muy, muy importantes para poder establecer otros limitantes y otras búsquedas mucho más específicas. La más compleja, por ejemplo, es de la voz. La WebScience tiene un sistema de búsqueda un poco más complicada con muchos integradores y operadores booleanos, pero al final de ello, el resultado de la búsqueda va a ser muy precisa y muy pertinente. ¿Y qué factores influyen? Pues en los resultados cuando uno hace una búsqueda sistemática o una búsqueda hidrográfica por Internet. Primero, el tamaño de la base de datos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una base chiquita como EBSCO, una base pequeña, pues obviamente la relevancia de los resultados de la información va a ser pequeña. Si trabajamos en bases pequeñas como LILAX, también los resultados van a ser limitados. Pero si luego empezamos con un integrador más grande, un robot más grande que ese cielo, por ejemplo, que abarca LILAX o PAPMED, que abarca a la MEDLINE, ¿no? Entonces ya podemos tener un sistema de información un poco más grande. Porque cuando hablamos ya de PAPMED, hablamos de sistemas de búsqueda hidrográfica que implican, pues, minería de datos. Esa minería de datos, pues, accede en otro tipo de información que no solamente son grandes. Acceden a gene banks, a bancos de genes, a sistemas de análisis de información especializada, ¿no? A todo lo que implica banco de vacunas, sistema de tratamiento, tratamientos experimentales, códigos genéticos, ¿no? Mapas genéticos de algunas áreas específicas. Entonces, vamos a ver de acuerdo a la cantidad de la información. Y, por favor, si ponen sus micrófonos en modo, si fueran tan amables, gracias. También es importante ver la frecuencia con la que se actualiza la información, las capacidades de búsqueda disponibles, la velocidad de respuesta, el diseño de la interfaz. El interfaz, por ejemplo, a mí que más me gusta, me parece más interesante, son dos, ¿no? El PubMed y ProQuest. Los otros interfaces, como por ejemplo, el de Gestor o el interfaz de EPSO Host, me parecen un poco más rudimentarios. Tienen, pues, una búsqueda de información con algunos elementos que no son muy atractivos a nuestras palabras claves. O sea, no es tan coincidente con los que salen. O sea, es un problema, por ejemplo, ¿no? El diseño de la interfaz es muy importante. Si los conectores son fundamentales para poder acceder directamente desde tu universidad, por ejemplo, hay universidades que tienen un metabuscador que junta 20 robots y coge información de todas las bases de datos en simultáneo, lo cual nos ayuda un montón, ¿no? Eso es muy importante y eso es lo que hace, por ejemplo, en este instante está haciendo PubMed. PubMed está integrando a Elsevier, está integrando a Jim Bank, está integrando base de datos como, por ejemplo, Francis Taylor, ¿no? Taylor y Francis, que digamos, hace muy poco tiempo no estaba contemplada o no podía ser analizada o no podía ser revisada. Había uno que entrar de manera independiente a la biblioteca Francis Taylor. Entonces, es muy importante tener en cuenta el tamaño de dichas bases. Bien, entonces, diseño de la interfaz, la forma como se explican los resultados es fundamental, ¿no? La cantidad de ayudas que brinde, por ejemplo, sistemas de help, ¿no? O help test que nos permitan, pues, solucionar problemas de inmediato. Y la composición también de los metadatos. Hay tutoriales, hay sistemas de consejos, pero todo eso se puede solucionar si nosotros manejamos los principios básicos de la búsqueda. Estos principios básicos de la búsqueda, pues, son fundamentales para encontrar la información. Pero, ¿qué características tienen estos robots para poder encontrar la información? Se enriquecen de actualización automáticamente. Es ordenado según relevancia, tienen múltiples palabras, usan truncamiento, no son sensibles a las mayúsculas, ¿no? Por lo tanto, podemos tener, usar mayúsculas o minúsculas, usa operadores o comandos booleanos, utilización de booleanos sustitutos, por ejemplo, usa de frases, ¿no? Como truncamientos, stop works, emplea de campos de acción también. Y cuando hablamos de la búsqueda de campo, por ejemplo, se debe especificar el campo donde uno quiere aparecer, por ejemplo, ¿no? Donde queremos, queremos el título, por ejemplo, salud y medicina, y nos vamos a buscar en un determinado sistema de base de datos, como por ejemplo, saludmed.com, que es una base muy interesante, por ejemplo, vigente hasta la fecha, y nosotros podemos hacer una búsqueda importante con respecto a toda la característica, ¿no? Estoy dando ese ejemplo porque luego vamos a entrar a PubMed y a ProQuest, ¿no? Estoy hablando de un ejemplo general. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar una truncación. Una truncación se caracteriza por colocar una raíz. Por ejemplo, si yo pongo la palabra comput, sale computadora, computación, computable. Si yo pongo, por ejemplo, la palabra bacter, sale bactericida, bacteriema, bacteriostático, bacteriológico. Entonces, yo puedo utilizar una palabra raíz, una truncación. Y para eso, obviamente, hay que poder utilizar la palabra correcta y evitar plurales en la búsqueda. También se crean relaciones de tiempo, palabras basadas en la base de datos, ¿no? Localizadas en la web. Es muy importante tener en cuenta esto. Y permiten buscar resultados de, primero, intersección de términos de palabras, la combinación de las mismas, y también la exclusión de palabras en la búsqueda. Y para eso utilizamos los famosos operadores lógicos, operadores booleanos, o también los que le llaman algoritmos lógicos, que son el AND, el OR y el NOT. Cuando hablamos del AND, hablamos de todas las palabras que deben estar contenidas en los documentos y hacen una intersección. En la teoría de conjuntos, el AND sería la intersección de un conjunto A y un conjunto B. El OR vendría a ser la unión, todo lo que pertenece al conjunto A y al conjunto B, y NOT la diferencia, que eliminaría, pues, algunos datos que no nos corresponden. Si nosotros vemos esto, nos es bastante útil. Por ejemplo, utilizamos el conector booleano, operador booleano AND, y vamos a unir, por ejemplo, las palabras Internet AND Educación. Nos va a salir, obviamente, información de base de datos en las cuales se encuentran solo las palabras de Internet y la palabra Educación en simultáneo. Podemos poder poner, por ejemplo, vacuna y COVID-19, y nos sale solo lo que está relacionado con las vacunas y COVID-19. Obviamente va a ser muy específico y muy concreto relacionado a este tema. Podemos utilizar también el operador booleano OR. Aquí ya no sería la intersección donde incluyen ambas palabras, acá sería algo mucho más amplio. Por ejemplo, Internet OR Educación, busca únicamente las palabras de la base de datos. A ver, un ratito voy a... No tengo el confitión, Jorge, no sé si lo puede silenciar a Greicy. Por eso siempre pido el confitión para poder yo silenciarlo. Cuando alguien participa. Ahora mismo, autor. Sí, silencia Greicy, por favor. Y si me pasa el confitión, sería bueno. Ya, para cuando alguien interrumpa automáticamente yo... ¿Ya? Gracias. Ok. Entonces, este... Bien, seguimos. Entonces, cuando nosotros estamos aquí usando el OR, nos van a permitir las palabras que encuentren tanto Internet como palabras de educación, o ambos, o uno, o el otro, o los dos juntos. Entonces, para eso se usa el operador booleano OR. Luego, cuando hablamos del operador booleano NOT, estamos hablando, pues, de algo que incluye la diferencia, la resta. En ese sentido, por ejemplo, tenemos la palabra del operador booleano antes de estar contenida en la base de datos, ¿no? Entonces, acá tenemos Internet NOT web, ¿no? Acá busca todas aquellas bases de datos, las cuales se encuentran la palabra Internet, con excepción de aquellas que tengan la palabra web. O podemos, por ejemplo, poner vacunas COVID, NOT, ¿no? VACIN, VACIN and COVID, entre paréntesis, y luego le ponemos NOT oral, las vacunas del COVID, pero no las que tengan que ver con vacunas orales, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a poder hacer una exclusión cuando hablamos del NOT. Entonces, los operadores biológicos o booleanos de proximidad son otros también que muy poco se usan o muy poco han sido conocidos. Se emplean dos palabras de búsqueda para indicar lo que se debe hacer con tener documentos de base de datos. Dentro de una distancia específica, ¿no? Y claro, una parte del periodo de un paciente. Vamos a ver cuáles son, por ejemplo. La seguridad, acá lo que importa a los operadores biológicos de proximidad son la seguridad de la encriptación, la ayuda y la relevancia, la selección de una palabra con otra, y que se puede determinar cuán cerca está una de otra, ¿no? Por ejemplo, tenemos un operador, por ejemplo, una palabra o letra que indica una dirección, un número que indica una distancia de palabras. Eso es fundamental de tener un operador booleano de proximidad. Por ejemplo, tenemos la aproximación near. Near se usa para acercar o aproximar las palabras. Ejemplos, si ponemos, por ejemplo, university, near, tree, college, ¿no? Para cualquier banco de datos a la cual use la palabra universidad y college, que se encuentran contenidas en tres o menos palabras de cada una en cualquier dirección. Entonces, podemos tener la proximidad, ¿no? De universidad y todo lo que corresponde a la distancia entre universidad y aproximación a college, que también significa universidad como sinónimo. Entonces, podemos ver cómo juntamos dos palabras y aproximar toda una gama de campo de datos que corresponden a estas dos, ¿no? Mira. Bueno, ¿qué podemos utilizar para sustituir, operadores booleanos sustitutos para sustituir a AND, OR y NOT? Los símbolos, por ejemplo, tenemos el más y tenemos el menos. Me ponen AND, ponemos el más. Me ponen NOT, ponemos el menos. O podemos tener, por ejemplo, más computadora, más disco duro. Equivale a computadora AND disco duro. O podemos poner más bacteria o más antibiótico. Y nos va a salir el computador que diga bacteria AND antibiótico. Entonces, los signos más, o el PLAST, ¿no? Como está aquí, también son operadores booleanos sustitutos que pueden ser utilizados en la búsqueda. Cuando hablamos de operadores booleanos de agrupamiento, hablamos de palabras o frases que sean tratadas con una sola unidad, ¿no? Y estos son utilizados de la siguiente forma. Por ejemplo, cuando utilizamos entre comillas. Cuando utilizamos entre comillas es para utilizar una frase exacta. Y esa frase exacta está englobada de esto entre comillas. O por ejemplo, si usamos World Wide Web, entre comillas, solo nos va a salir información de World Wide Web. O por ejemplo, si nos vamos a poner el término citomegalovirus humano, entonces, entre comillas, va a salir todo lo que corresponde a la palabra exacta, 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 citomegalovirus humano. O podemos poder colocar también una palabra precisa, como por ejemplo, listeria monocitógenes, y vamos entre comillas a el listeria monocitógenes. O por ejemplo, alguna palabra ingeniería en el campo, por ejemplo, puentes atirantados, entre comillas, puentes atirantados. ¿No? Entonces vamos a usar el entre comillas para encontrar la frase exacta. Porque si no lo colocamos entre comillas, nos va a salir puentes aparte de atirantados aparte. Entonces, tirantes de ropa, y nos vamos a ver puentes de dientes. Cuando yo me refiero a puentes atirantados, se refiere a puentes colgantes de carreteras. ¿No? Cuando yo me refiero, por ejemplo, a listeria monocitógenes, me refiero a un tipo de bacteria en específico. Si vamos a las listerias, tenemos un montón de especies. ¿No? Monocitógenes a yo, no incluye a esas, pero también a todas las otras demás. Entonces será más complicado. Si nosotros ponemos entre comillas, tendremos la búsqueda precisa. Utilizar entre paréntesis es una forma de agrupar muy interesante también de los operadores boleanos. Se agrupa palabras y operadores en una cadena de búsqueda para definir el orden de entre los cuales los operadores boleanos deben aparecer. Por ejemplo, ¿Cuál es su utilidad e indicación de uso? Cuando se emplean varios operadores simultáneamente y voy a tener que agrupar. Por ejemplo, aquí. Acá. Bueno, esta es una explicación adicional. A ver, voy a hacer un ejemplo diferente. Paracetamol por acetominofén. Paracetamol por acetominofén. Abro paréntesis, ¿No? Fiebre de lactante. Cierro paréntesis. ¿No? Entonces el paracetamol y la acetominofén en la fiebre de lactante. Puedo hacerlo al revés. Abro paréntesis, paracetamol por acetominofén. Cierro paréntesis. And abro comillas, fiebre de lactante, cierro comillas. ¿No? Entonces voy a poder usar y combinar el paréntesis, ¿No? Voy a poder utilizar el entrecomiado, voy a poder utilizar el near, voy a poder utilizar otros jugadores que no son también el same, ¿No? Que son un poquito más complejos porque realmente esto es toda la carrera de bibliotecología. Cuando uno habla de sistemas de búsqueda bibliográfica no es algo tan simple. Aparece simple, por eso que la gente hace intentos infructuosos de búsqueda de literatura y encuentra muy poca información de lo que le corresponde porque no va a los tesoros correspondientes y hacer los stop wars y utilizar los operadores booleanos pertinentes. Entonces siempre fracasa en el intento y se desanime. Cambia de tema y cambia de tema y cambia de tema permanentemente y eso pues hace que la gente no tenga mayor constancia en buscar la bibliografía. Siempre es bueno comparar. Miren aquí, si nosotros usamos el land or in not, podemos utilizar operaciones de truncamiento que ya hemos hablado como el signo de interrelación que reemplaza a uno un carácter. Podemos utilizar también el signo de numeral o el asterisco. Si usamos el signo de interrelación, el asterisco o el numeral, esto va a representar un carácter. Y ese carácter, por ejemplo, va a permitirnos a nosotros ampliar. Por ejemplo, si pongo bácter, pongo bácter con signo de interrelación, bácter con numeral o bácter con asterisco, sale bácter en bactericidad o bácter estático. Y todo lo que corresponde a ese término raíz. Y nosotros tenemos el near, no solamente es el near, que lo había explicado en profundidad hace un rato, sino también el h, ¿no? El sombrerito de la ñ, el near x, el at x, el prox slash distance, menor que x, ¿no? El prox slash unit igual a sentence, como el prox unit igual a paragraph. Todo esto son operadores de proximidad que me van a poder aproximar términos claves de operadores boleanos para poder estar juntos en un sistema de búsqueda y poder encontrar de manera precisa investigaciones, digamos, de la manera más rápida, de la manera más adecuada, sobre todo que correspondan a mi tema de investigación. ¿Qué pasa con el steaming? Cuando hablamos del steaming, es un término, ¿no? Nos permite que mediante la raíz de una palabra clave buscar otras palabras solo en inglés. Ejemplo, si buscas industrializado, la base de datos buscará también términos como industria industrial industrializada, ¿no? La base de datos lo poseen, ¿no? ¿Qué lo poseen? Por ejemplo, la base de datos lens, la Penscope, la Steam y la Superstone Light, ¿no? Entonces, esta base de datos sí nos permite trabajar sin necesidad de usar los troncadores que han visto hace un momento y básicamente utilizando una palabra para buscar todos sus posibles sinónimos. Estas base de datos especiales contienen el famoso Steam, ¿no? No todas cuentan con ello. ¿Cuáles son los campos de la búsqueda cuando uno quiere buscar de manera especializada? No solamente puede buscar por operadores boleanos, que son los and or not near same, no solo puede utilizar los operadores lógicos o los troncadores como el dólar, el asterisco, el signo de interrogación o el numeral. No puede utilizar solamente el agrupamiento como el entrecomiado o entre paréntesis, sino también puede buscar por título, por resumen, por texto completo, por número de publicación, por fecha de publicación, por inventor, por científico, o por investigador, ¿no? Por la clasificación CIP, CPC, ¿no? Por la clasificación ORSIP, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una estrategia de búsqueda en un sistema de patentes, ¿no? Donde nosotros podemos utilizar, pues, un sistema de búsqueda por título, por abstract, ¿no? Y voy a poner título y abstract y voy a hacer la búsqueda. Pero fíjense cómo esto puede ir complejizándose y ser cada vez más avanzado. Títulos, resumen y reivindicadores. Les puedo poner, por ejemplo, tac, ¿no? Paréntesis y paréntesis, tres dimensiones, pero esto solo no hay, o tres guión de, o tres guión dimension, ¿no? Y con su asterisco porque puede estar truncado y puedo ver varias otras posibilidades, o tres dimension, otra vez, asterisco, tres, un guión, tres sin guión, ¿no? OR, tree, asterisco, ¿no? B doble, dimension, asterisco, cierra, paréntesis, OR, desktop, ¿no? Asterisco, OR, ADT, asterisco, Y2, ¿no? Cierro, abro paréntesis, print, asterisco, OR, fabricat, OR, asterisco, doble, asterisco, y luego, eso es mi primera palabra. Miren cómo se puede complejizar y armar toda esta situación. Esa es la primera palabra clave, el primer keyword, porque el primer keyword, la mayoría de gente pone, por ejemplo, bactericida. no encuentro información, cambio de tema, cambiamos de tema, cambiamos de proyecto, cambiamos de tema, cambiamos de problema de investigación. Entonces, porque no hace la posibilidad de manejar todos los operadores boleanos y toda la extensión del sistema de búsqueda. Si no haces eso, vamos a quedarnos siempre con la mala noticia de que no hay información. No has utilizado los posibles términos raíz, no has utilizado los posibles truncamientos, no has utilizado los posibles sinónimos, los OR y todo. Miren, esta es una sola palabra. Todo esto de acá es una sola keyword, una sola palabra clave. AND, la siguiente palabra clave, ¿no? Y es un término de desarrollo tecnológico. IC, dos puntos, abre paréntesis, IC, dos puntos, abre paréntesis, B29C, ¿no? Asterisco, OR, H-O-I-L, asterisco, OR, G-O-I-L, y así, ¿no? Termino la segunda palabra clave. Esta segunda palabra clave se escribe de esa manera, pero tiene sinónimos como la, con la siguiente palabra clave, CPC, dos puntos, B29C, OR, H-I-O-L, y así, buscar todas las sinonimias de cómo puedo utilizar la siguiente palabra clave. Luego le pongo restar de una categoría que no me interesa, AND, NOT. Entonces ponemos, no quiero el TAC-D, ¿no? Estereoscopía, ¿no? Estereoscópico, con asterisco, OR, producto de oxidación, ¿no? Asterisco, OR, streaming interactive, OR, nano web, OR, nano web, OR, nano fiber, asterisco, todo esto no quiero. No quiero porque se me desvía del tema. Se me va a otra área que no es de mi, que no es de mi interés, porque nos sale mucha información que se desvía por otro lado. Por ejemplo, puedo poner puentes, NOT carreteras, NOT ROAT, ¿no? Que sean puentes odontológicos, ¿no? Odontologic, ¿no? Bridge, bridge odontologic, ¿no? And odontologic, NOT ROAT, NOT, por ejemplo, este, high, ¿cómo le llaman esto? a la carretera, ¿no? Bueno, el nombre de las carreteras en inglés, que es freeway, highway, ¿no? Todas las, las, el nombre de las supercarreteras, ¿no? Entonces, exceptuándolos, porque, por ejemplo, yo tiro puentes odontológicos, pero como tengo una base de datos inmensa, una de las más grandes del mundo, por ejemplo, ProQuest, va a salir todo tipo de puentes, incluso, este, puentes de riachuelos, puentes de acequias, pero yo estoy interesado en puentes odontológicos, entonces, obviamente, tengo que eliminar toda posibilidad, ¿no? Entonces, si yo soy un investigador competente, si yo soy un investigador que realmente quiere hacer una búsqueda sistemática de información, en la metodología de búsqueda yo voy a colocar esta herramienta, ¿no? Esto, esto lo he sacado de un trabajo muy interesante, ¿no? De un asesorado de ingeniería, este, que hace un sistema de operables bolianos bastante bien, ¿no? Se apasionó en el tema e hizo una búsqueda muy exhaustiva. Le salió 172 investigaciones exactas, ninguna se salía del tema, 172 antecedentes de su tema, y ninguno correspondía a un área que se desconectaba. Entonces, nosotros, si no utilizamos esta herramienta, lo que podemos hacer es pasar meses, años, cambiando de tema, cambiando de formas de investigación, y al final, después, perdernos en el intento, ¿no? Perdernos en el intento. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver, más o menos cercano, celda and solar, con título y resumen, acá tenemos una expresión, la posible cantidad de resultados que hay utilizando con celda and solar, palabras que estarían en el título o resumen, solar, solar, y potencialmente celdas. Por ejemplo, celda and asterisco and solar asterisco, que contempla el título y resumen, celda and solar, celda and solar, celda and solar, etcétera, ¿no? Que va conteniendo los niveles de búsqueda. Celda near solar, tenemos solar near sel, en todo caso, va a salir todo lo que está aproximado, a lo que es celdas solares, ¿no? El resultado, obviamente, miren, este es nuestro operador de búsqueda y resumen, el cual nos va a indicar toda la estrategia de búsqueda. Un corrido, pues, nos va a salir todo el resultado por aquí. A ver si me ayudan a desactivar el micrófono. Gracias. Acá tenemos, por ejemplo, celda, asterisco, prog distance, menor a tres, solar asterisco, ¿no? Igual, acaba tal cual, ¿no? O sea, celda con proximidad a la distancia, menor a tres características de la característica solar, ¿no? Entonces, acá nos salen los operadores boleanos, es una base de datos y patentes de la Universidad de Michigan, y acá nos salen la lista de resultados que nos corresponden, ¿no? Celda de alimentación solar, ya lo buscamos más a lo castellano, también, nos puede salir información, pero mucho más reducida. celda prox unit senders igual a solar, en texto completo, también la podemos colocar, ¿no? Y nos sale, pues, información resultante, pero, fíjense, ¿cómo sale? Ya venimos, ya hija. Mi cosita, me la dejas ahí en mi cajita. Bueno, disculpen. Entonces, acá si ponemos en texto completo, fíjense, ¿cuál es la relevancia de la búsqueda? ¿La cantidad? Nada. ¿No? Entonces, obviamente, nosotros vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta, los que estudian inventos o patentes, por ejemplo, ahora que ha estado mucho de moda el coronavirus, y se ha empezado a trabajar sistemas de respiración, sistemas de ventilación mecánica, respiradores, sistemas de flujo, nos hemos metido a un área muy interesante, que es el área de la ciencia, amarrada a la tecnología. Entonces, la ingeniería y la medicina se hermanaron. En ese hermanarse, la ingeniería con la medicina, hemos tenido que empezar a hacer búsqueda de sistemas de patentes, cosa que nosotros no habíamos hecho nunca, ¿no? Entonces, obviamente, y en esta situación, empezamos a revisar sistemas de patentes, como el LATIPAT, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro tipo de base que va más allá de las bases convencionales. Bueno, y acá tenemos otros tipos de búsqueda. Zelda Prox Unit Sienten Solar, ¿no? Tiene otro resultado. Acá nos sale 240. Puede ser Zelda Not Solar también. Pero entonces, vamos a ver entonces, ya sabemos el cómo buscar. Usando operadores boleanos, algoritmos lógicos, truncadores, stop wars, limitantes, agrupadores, ¿no? Todos estos sistemas de palabras o conectores que nos permiten definir, no son solo esto, son aproximadamente más de 700. Y las profesionales o los profesionales que estudian bibliotecología, pues estudian todo esto en cinco años. Es toda una carrera profesional. Es toda una carrera profesional. Entonces, nosotros, para aprender, conocer y manejar esto, no pretendemos que no pretendemos que todos se vuelvan bibliotecólogos, sino que tengan una noción. Y que tengan una noción para que puedan hacer una búsqueda adecuada y oportuna. No desanimarlos, no desanimarlos tampoco, pero sí animarlos mucho a profundizar poco a poco a los sistemas de operadores de búsqueda, ¿no? Y no solamente existe PadMed y Medline. No solo existe PadMed y Cochrane. No solo existe Cochrane, PadMed y Lilac. Existen mucho más de, mucho más de ellas, ¿no? Te voy a revisar un poquito más de ello con ustedes para ver cuántos son los horizontes ampliados. Hay sistemas de base de datos multidisciplinarias, disciplinarias, ¿no? Como por ejemplo, las multidisciplinarias tenemos la ICI o la famosa Web of Science y los Copos. Eso trabaja múltiples carreras profesionales, múltiples áreas de especialidad. Tenemos las especializadas en una sola área, como la Medline, que ahora la administra la PadMed. O mejor dicho, la PadMed es un robot que absorbe a la Medline, que es la base de datos más grande con la que cuenta. Sin embargo, pues existen otras 18 bases de datos que están incorporadas, en la PadMed. Tenemos también la Dialnet, que es de Española, y pues a nivel de México tienen ustedes otras bases como son Cielo y Latin Index, ¿no? Que también está adscrita Perú a través de diferentes formas. A nivel del Ministerio de Educación Europeo, ¿no? Tenemos el TSE, que tiene un sistema de base de datos que va a ser comparable con el sistema de base de datos de la ProQuest de los Estados Unidos de Norteamérica, que luego se los voy a mostrar también. Acá vamos a ver algunos tipos de bases, como por ejemplo, tenemos la ACM Digital Library, la ACS Archips, ¿no? El IAP Complete, el IAP Journals, ¿no? Tenemos bases como por ejemplo, el Apps Physics, el Art Store, el ASME, el AXEM, el ASTEM, la Bloomberg. Tenemos bases de datos como la Cambridge University Press, el EBSCO Discovery Service. Este es el que más usan ustedes, el EBSCO Research for Database. Es una base de datos muy barata que las universidades para licenciarse tuvieron que comprarla. Es bien barata, bien barata. verían una base de datos, aunque sea para que se licencien. Algunas universidades pues adquirieron esto, aunque sea barata, para poder meterse al mundo de la ciencia. Porque lo contrario, las universidades no podían licenciar, ¿no? Tenemos también la Smedaline Science, ¿no? Tenemos la HeyOnline, la IEE 18, la EO Science, tenemos la Journal Citation Report, la YesStore Archive es una de las bases más caras del mundo. Cuesta aproximadamente 400 mil dólares anuales, ¿no? Mantener una YesStore, mientras que un EBSCO cuesta 5 mil, ¿no? Más o menos vean una diferencia, ¿no? La YesStore cuesta 400 mil dólares anuales y la EBSCO 5 mil dólares. Entonces hay una diferencia en misbar. Tenemos la IOVE también, ¿no? Tenemos otra base de datos como la MatSignet, la Kubernetes Arbitration, la Nature como base de datos brillante, la Oxford Journal, la ProQuest, que es una de las bases de datos más caras del mundo y más grande del mundo. Y lo que tiene de que, pues, proponer mucha información, porque aquí se encuentran todas las tesis doctorales completas del área, no solo de la medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, el 80% es de medicina, sino que además tiene, pues, todas las tesis de las 100 mejores universidades del planeta en una base de datos increíblemente completa con tesis completas de 500, 300, 400 hojas, ¿no? Que jamás encontrarás en un sistema de Google o Google académico siquiera. La Sage, ¿quién nos ha enamorado de la Sage en el área de la ciencia de la salud? Es una de las tesis brillantes que tienen, pues, las revistas especializadas en todo el área de la ciencia de la salud. También lo que corresponde a la mega colección de la Sage, ¿no? Sage Magazine, 45 revistas especializadas a través de toda la historia. La famosa Sage Direct, o el Sevier, que ahora es gratis en su buscador. Y puedes adquirir resúmenes, pero lo más importante no solo es adquirir resúmenes, sino también que puedes ingresar a este sistema de base de datos y puedes comprar los artículos que no son accesibles de manera convencional, de descarga gratuita, ¿no? Hay autores que ya donan su artículo y puede estar al acceso, pero muchos de ellos, pues, bueno, se venden porque esto implica una producción, una producción y un trabajo, ¿no? Entonces tiene un costo, como cualquier libro. Si hay convenio con universidades, la Sage Direct, pues, de un artículo que cuesta 39 dólares 90, lo baja, pues, a 11 dólares 90 o a 13 dólares 90, pero casi siempre tiene un costo. La famosa Science Finder, ¿no? La Skyval, la Scopus. Dícese que la Scopus, los que publican en esta... Miren, miren, Scopus es una más del montón, un montón. Scopus es otra. Entonces, esto quiere decir, señores, que si las universidades las evalúan o las califican por Scopus, no necesariamente es el ranking, es un ranking de decisión política, ¿no? Sin embargo, es un ranking interesante también pertenecer a la base, a la megabase de datos Scopus, ¿no? Springer, dícese que una persona cuando investiga, pues, tiene dos opciones, ¿no? Publicar un libro de manera convencional o publicarlo de manera sistemática. Si uno lo publica de manera sistemática, pues, tiene la opción de elegir un buen sistema de base de datos editorial y el sistema Scopus, que el sistema Springer es la mejor, digamos, distribuidor editorial de libros del mundo, ¿no? Si no estás en Springer, como dicen los autores de muchos colegas que escriben libros, si no estás en Springer, estás out, ¿no? Todo el mundo sueña con publicar en alguna editorial que esté incorporada en Springer. Una base de datos enorme de libros también, tenemos otra base de datos que le hace la competencia a Springer de mucha trayectoria y mucha trascendencia como la Taylor y Francis Journals, ¿no? Que es extraordinaria y también tiene más de 60 años en el mercado de la ciencia de la salud, pero ahora ya no solo pertenece a la ciencia de la salud, sino a todo. Todas las bases de datos empezaron en ciencia de la salud, señores. Por el caso, todas. No hay ninguna base de datos que no haya empezado en ciencia de la salud. Todas empezaron en medicina. Luego se han expandido, ¿no? A ingeniería, se han expandido a administración, se han expandido a derechas. En todas las áreas profesionales se han expandiéndose porque es un mercado que ha ido creciendo y la ciencia también ha ido desarrollándose y creciéndose en otras áreas profesionales más allá de la medicina. Pero como siempre les debo recordar a todos, todo nace en la medicina. ¿No? La Vilex, ¿no? La famosa Web Science, que antes era la Easy o la Easy Web Science y la famosa Wilex. Entonces, primero tenemos que saber cómo buscar. Ya saben operadores lógicos, operadores boleanos. Ya saben ahora dónde buscar cualquiera de estas bases de datos. No son todas, por su caso, son 720 bases de datos. Estamos hablando solo de las 40 principales que lo tiene una universidad peruana, ¿ok? Que ha tenido el lujo de gastar casi un millón de dólares en adquirir las licencias de todas estas bases de datos para el desarrollo de la ciencia. No todas las universidades pueden tener esa disponibilidad de presupuesto para invertir en ciencia. ¿No? Es más o menos un millón ciento cincuenta mil dólares aproximadamente que se gasten todas estas bases de datos esta universidad, ¿no? Entonces, hay otras universidades que solo tienen la EBSCO de cinco mil dólares. No digo que está mal, están empezando. No hay mucho presupuesto y ya se ganará poco a poco con el tiempo. ¿No? Pero básicamente también hay otras bases que son muy relevantes, gratuitas o free, como le llaman la LILAX, ¿no? La PubMed, ¿no? Y además de LILAX y PubMed tenemos un sistema abierto de la Open Art, o la Open Journal System, o JS, ¿no? Bueno, antes de pasar al EGNOT, voy a hacer rápidamente un sistema de búsqueda para que ustedes vean cómo es esto. ¿No? ¿No? Voy a la Universidad de Trabajo, a mi biblioteca, y vamos a entrar a las bases de datos, ¿ok? Y voy a escoger una que la voy a poner solo como ejemplo, ProQuest, acá está. Voy a entrar a ProQuest, clave de docente, ok, y entonces, la clave no la saben, por si acaso, no la ven, no es un acceso, entonces acá tenemos el acceso, vamos entrando, y vamos a ver ahora, ya está. ¿Cómo se ve? Pues el sistema de base de datos del ProQuest, y cómo uno hace la búsqueda con los StopWord, operadores booleanos, y todo eso que hemos hablado. Ya, entonces decidimos, decidimos encontrar una base de datos, ¿no? Esta base de datos es muy interesante, dicen los americanos que es la más grande del mundo, y les creo, ¿no? Les creo, porque es una base de datos muy completa, por ejemplo, yo creo que esta base de datos un libro, un libro, por ejemplo, que, por ejemplo, que sea, un libro del COVID, deben haber escrito algún libro sobre el COVID-19, ¿ya? Y lo quiero, por aquí, me voy a ir a tipo de fuente, y voy a ver, solamente para que vean cómo es la base de datos de los libros, voy a libros, me voy a buscar, y voy a ver todos los libros de COVID-19. Más o menos, no se han publicado 89 libros, pero quizá está mal escrito COVID-19, ¿no? Entonces voy a poner COVID-19, or, COVID-19, or, COVID-19, o sea, de repente, he buscado mal, y a ver cómo me sale la base de todos los libros, poniendo todas las posibilidades de compilaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor, ya no son solo 18, son 143 libros, ¿no? Buscando las tres posibilidades de operadores gobiernos como el oro. Y por ejemplo, acá tengo, ¿no? Brand, Singapore Edition, The Nation Branding, o, disrupted by COVID-19, tenemos la Human Capital Index, 2020, Udata, y Human Capital, in Time of COVID-19, hasta libros de economía de COVID-19, biotecnología en el tiempo de COVID-19, fíjense, ¿no? Entonces, COVID-19, el libro de mano, navegando en el futuro, la ciencia de la salud, administrando organizaciones durante el COVID-19, mira, están escritos libros de gerencia en el COVID-19, impresionante, ¿no? ¿no? La COVID-19, lockdown análisis, ¿no? Problemas del mundo ocasionado por el coronavirus, la propuesta y solución. Y tenemos acá maravillosos libros que tienen que ver, Planes de exportación después de la pandemia. Miren cómo existe toda una especie de gerencia administrativa que tiene que ver con la COVID-19. Pero a ver, yo quiero COVID-19, ya no libros, ¿no? Ya no libros, porque libros se escriben muy pocos. Quiero ahora ir a búsqueda avanzada y quiero, por ejemplo, artículos y tesis. Primero voy a buscar tesis, ya voy a poner COVID-19, or, 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 todo or, COVID-19, voy a ponerla entre paréntesis porque voy a hacer esta agrupación y luego de ponerla entre paréntesis voy a ponerle and y voy a ponerle treatment. Perfecto. Treatment. Uy, la situación fue. COVID-19 otra vez. Mientras tanto van silenciando a los compañeros, por favor que están con micrófono abierto. Gracias. And treatment. Entonces, ahora voy a elegir qué. Voy a elegir ya no libros, voy a elegir este, tesis doctorales. Voy a elegir tesis doctorales, voy a darle clic en buscar y señores, lo que nosotros vamos a encontrar aquí, como ven ustedes, son 3,952 tesis de tesis doctorales acerca del tratamiento del COVID. Y curiosamente, miren, estas tesis son de algunas universidades, ¿no? De repente, no muy conocidas. Por ejemplo, esta es de la Universidad de Columbia, ¿no? Esta tesis de acá es de la Universidad de Nordstrom, es de la Universidad de George Washington. Esta tesis es de la Universidad de Preston, de Kansas. Esta tesis es de la Universidad de Notre Dame. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, aunque suena más poética esa tesis de Notre Dame, son más poetas, ¿no? Universidad de Delaware, a ver, una tesis de una universidad algo más conocida por nosotros. Universidad de la Berm, escuela de medicina de Montreal, a ver aquí. A ver, esta tesis es de la Universidad de Louisiana, ¿ok? La Universidad de Louisiana. Tenemos una tesis muy interesante, publicada en el año 2021, de pocas páginas, 119 páginas, tesis para obtener el grado de doctor, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, la tesis completa para descargarla, ¿no? enterita, enterita, enterita. Y hacer el análisis completo para incorporarlo a nuestra literatura científica, para incorporar a nuestros antecedentes de nuestro estudio, para ver qué resultados han tenido de ellos, cómo manejar nuestras investigaciones, etcétera, ¿no? Y si queremos citar, le damos clic aquí en citar, y asunto arreglado. Podemos citar en APA, si son psicólogos, si son médicos, ¿cuál es la citación a ver en los jóvenes si son médicos? La forma de citar, ¿cuál es el estilo? Vancouver. Vancouver, si son enfermeras, ¿ok? Si son médicos, ¿qué dice acá? American Medical Association, la forma de citar los médicos es de la AMA, la American Medical Association, acá tenemos la forma de citación de la AMA. Lo que pasa es que los médicos en Latinoamérica investigaban son muy pocos. Y entonces los que más investigaban eran las enfermeras. Entonces, inclusive, los dos libros más importantes de medicina, que diga, de metrología de investigación de ciencia de la salud publicada por la Organización Panamericana de la Salud son de dos brillantes enfermeras, la señora Polit, ¿no? Que es metrología de investigación en ciencia de la salud y de la señora Canales y Pineda, que es metodología aplicada a los sistemas hospitalares. Metrología de investigación aplicada de sistemas hospitalares. Ambos son por dos enfermeras. Entonces, ellas se incorporan en un sistema Vancouver, que es básicamente usado por enfermería o carreras paramédicas. Pero los médicos tienen su sistema. Aquí está el AMA, American Medical Association. Si no, no hubiera asociación americana de médicos, que es la décima edición. Tenemos la AMA, onceava edición, tenemos los psicólogos de la APA, ¿no? Que se han vuelto muy famosos, pero es literatura para la psicología, obviamente. Los sociólogos tienen su forma de citar, American Sociological Association. Tenemos también la BIPTEX, tenemos el sistema de Chicago, que es otro sistema de citaciones muy importante. Los biólogos tienen su Council, Biology Editors. No consigo yo a un biólogo citando en APA, o citando en AMA, o citando en Vancouver, es el ilógico, porque un biólogo tiene su sistema propio de citación de biología. También un científico, una persona que sea un inventor, un ingeniero, no lo consigo citando en APA, ni en AMA, ni en Vancouver, ni en, ¿no? Ellos tienen su propio sistema, que es el Council Science Editors. Los abogados estarán en Harvard, ¿no? Los ingenieros de sistemas eligieron, pues, citar con la ISO 690, la MLIA para todos los que son administradores, la Turbian para todos los que son contadores economistas, ¿no? Y acá tenemos la Vancouver para las enfermeras al final, al final, al final, al final, ¿no? Se dan cuenta. Tenemos muchos sistemas de citas bibliográficas. Entonces, yo voy a utilizar, en este caso, ya que en el Perú nos acostumbramos a alienarnos a los que más está de moda, y no usar lo que nos corresponde, usaremos, pues, Vancouver, ¿no? Vancouver. Ahí está Vancouver, ahí tenemos la cita automática en Vancouver. Pero voy a hacer algo muy interesante. Como yo bajé esta tesis, voy a bajar un formato RIS. Ya, háganme acordar, porque esto lo voy a hacer en la, en los operadores, en el sistema de Tesauro, en el sistema de Nod. Voy a ir aquí y voy a descargar el PDF primero. Ya descargué el PDF, que es de esta primera tesis doctoral, y luego yo voy a ir a todas las opciones y me voy a ir a hacer una importación de un sistema de base de datos muy importante para la citación. Esto se llama el formato RIS. Cuando yo organizo literatura científica, voy a bajar el formato RIS, que es para el Node, Cita, Bip, ¿no? Habrán otros tipos de sistemas que utilizarán otros formatos, como el Mendeley y el Sotero, utilizarán pues sistemas que estén relacionados con el RefWork, con el EasyVip o con el Noddle Tools, ¿no? Entonces cada uno utilizará su forma propia. Entonces yo voy a descargar el formato RIS de esta investigación. Aquí está, que es lo que quiero, quiero todo el formato completo, voy a continuar y voy a descargar automáticamente, aquí está el formato RIS descargándose, ¿no? Solicito en proceso y va automáticamente a bajar la memoria. Ahí está, formato RIS. Perfecto, lo voy a guardar ahí un rato para hacer otra búsqueda con lo que respecta a revistas científicas. Entonces ya tengo, ¿no? El tratamiento de este todo lo que había buscado yo que era sobre COVID-19. Elegí una tesis, ¿no? Tengo de 3.952 tesis acerca de el tratamiento del COVID-19. No creo que en Google siquiera haya dos que hable de tratamiento del COVID-19. No es específico, no es relevante. Es una enorme pérdida de tiempo de búsqueda de información muy necesaria y muy dispersa. Ahora voy a hacer la misma búsqueda pero con otra forma, ¿no? Me voy a retroceder y voy a ir, pues, a lo que corresponde a revistas científicas o nada. Ya vi todo lo que son libros, ya saben ustedes, quité libros, puse tesis, ya lo dejo desmarcado, tesis, y ahora pongo revistas, no revistas de carácter general, sino revistas científicas. Revistas científicas, ahí está. Me voy a seguir en buscar y vamos a ver, pues, la caracterización de los resultados. En Procues, acerca del tratamiento del COVID, tratamiento del COVID, 434 resultados. 100,434 resultados. Y acá ya son artículos científicos. Voy a ver el primero de relevancia, ¿no? El primero de relevancia que nos sale de Annals of Rheumatic Disease, una revista muy prestigioso de Londres, desde, vigente desde el año 1941, si no me equivoco. Ok, la abro, ¿no? Y acá tenemos, pues, el artículo a texto completo, que al parecer es un artículo de revisión, ¿no? Es una carta al editor. Tenemos una carta al editor. Regresamos y vamos a ver, ahora quiero un artículo más completo, quiero una investigación. Entonces, vamos a ver este de acá, de qué universidad, tratamiento del COVID-19, de informatología de Sareb. A ver, voy a ver este. Está, si no me equivoco, en ruso. También es un informe bastante resumido. Ahora voy a buscar un artículo completo, un artículo a texto completo. Voy a marcar aquí texto completo, para que me salga, pues, solamente aquellos que corresponden a esta naturaleza y para ver yo el PDF completo. Entonces, tratamiento de inflamatorio en nuestro video durante el COVID-19. Le voy a dar clic ahí y vamos acá el texto completo también viéndolo, pero lo que ocurre es que son puros artículos de revisión. A mí no me gustan los artículos de revisión en lo particular, ya, pero voy a buscar una vez que tenga un poquito de mayor relevancia. a ver, COVID-19 en la sociedad, ya, este parece ser. Vamos a darle a este texto completo. Vamos a visualizar este artículo, impacto de la sociedad responsable en la COVID-19, el acceso al sistema de salud, ¿no?, por pacientes de no COVID, ¿no?, dificultades en comunidades de Bangladesh, Kenya, Nigeria, Pakistán, resultados pre-COVID, COVID, ¿no?, que este artículo tiene 18 páginas, ¿no?, está publicado en una revista longlondinense también, y vamos a bajar, a descargar el PDF también, al igual que el anterior, acuérdense, es el segundo, y luego vamos a bajarle también su formato RIS. Vamos a entrar aquí, y vamos a, no, darle a descarga a su formato RIS. Ok, estoy haciendo algo así más interesante de nuevo, ya que la mayoría nos hemos llenado de PubMed, lo cual es muy interesante, muy rico, pero estamos haciendo algo diferente en PubMed, ¿ya?, y muchos universitarios tienen esta fase de datos, entonces hay que aprovecharles. Entonces ya tenemos una revista científica, como le digo, son aproximadamente 100.000, o más de 100.000 investigaciones relacionadas con, ¿no? Bueno, ahora sale 83.000, no sé por qué, pero bueno, había alrededor de 100.000 investigaciones relacionadas a, ah, he buscado solo la de texto completo, sí, por eso me sale 83.000, si sin texto completo, con resumenes puros, pasamos de la 100.000. Obviamente, no hay punto de comparación con Google, ya con Google en la número 15, ya, ya no tiene, ya más literatura que buscar, ya a la 12, 13, ya vas a poner especificidad, a la 14, ya no tiene nada que ver, a la 15, ya es otra cosa, ¿no? Entonces aquí no, aquí vamos a tener un nivel de especificidad muy alto, muy preciso, muy competente, ¿no? Y bueno, hemos buscado alguna literatura que corresponde a la propuesta. Vamos a entrar a otra base de datos antes de ir al operador en NOT, al gestor bibliográfico en NOT. Quiero aprovechar esta base para ir a otro. ¿Ya? A ver, nos vamos a ir entonces a... la Web of Science. Vamos a entrar a la Web of Science. En la UOS o la Web of Science, que como dicen, tienes que pertenecer a la UOS, porque si no perteneces a una revista, a la UOS, digamos que como que tu objetivo como investigador todavía está limitado, ¿no? Entonces la Web of Science es una, un sistema de base de datos muy, muy, muy rico, muy impresionante. Y además, lo bonito de ella es que contiene a una base de datos que es la UOS, pero además es dueño de la EGNOT. Entonces, si ustedes tienen acceso a la Web of Science, es bueno que se inscriban con la... la membresía Golden de la EGNOT. ¿Por qué? Porque la membresía Golden de la EGNOT le permite tener muchas ventajas con respecto a la clasificación de tu información y las ventajas que hay respecto a guardar esta información. Voy a darle reiniciar otra vez. No sé, algo está pasando. ¿Ok? Digamos que gran parte de los premios nobeles se han publicado aquí, ¿no? Para mucha gente especializada que se dedica a la investigación, pues, publica en links vinculados con la UOS, y esto es maravilloso, ¿no? Porque es una base muy selectiva. No elige cualquier referista, no elige cualquier sistema, ¿no? Y ahorita nos está dando problemas porque está demorando en encargar. Pero bueno, ya, en caso de encargar, vamos a dejarla ahí que esté buscando mientras tanto buscamos otra más. Pero la UOS, ahí se la recomiendo. Definitivamente es una base muy buena. Vamos a ir ahora a Expo Host, que es una base que todos tienen, muy común, ¿no? Consultar, pero muy común, pero la gente casi no la usa. Oh, muy bien. Entonces, ya entró la UOS. Ahí está. Ya entró la UOS. Perfecto. Demoró mucho, pero entró. A ver, por ejemplo, en la UOS, lo que yo les recomiendo, lo que yo les recomiendo siempre, es, este, cómo se hace el citado de la información. Como ven ustedes aquí, ya prácticamente les ayuda a ustedes a tener el LAND, ¿no? Los superiores booleanos listos, AND OR NOT. ¿No? La palabra citar, ¿no? Dependiendo a qué te refieres, su identificador, el nombre del trabajo, el autor, la página en específico, etc. ¿No? Es muy importante tener en cuenta que el UPSign nos permite a nosotros tener, pues, una visión más grande de artículos muy importantes. Ahí, por ejemplo, voy a poner COVID-19. ¿Cuál le voy a poner espacio? Mejor, 19. ¿Cuál le voy a poner treatment? Entonces, si nosotros hacemos la búsqueda, ¿no? Solamente con esas dos nos va a salir un grave problema. Dice, está mal. Entonces, le quito el espacio y voy a ver que sale. Y nos sigue saliendo está mal. Por una cosa muy interesante, ¿no? que he metido mal acá. Este es el autórcita. El autórcita. Entonces, nosotros vamos a meter mejor en las palabras clave. Y ahora sí, nos debería dar lo correcto. Entonces, tampoco nos sale correcto. ¿Por qué? Por una cosa muy simple, ¿no? Aquí nosotros tenemos que aprender con el manual. Con el manual metodológico. Incluso existen formas de ejemplo para poder hacer la situación en la Web of Science. sistemas de formas de editor y research. Siempre cuando un investigador va a buscar en la Web of Science tiene, pues, mucha complicación. ¿Qué recomiendo yo? Que vayan al Advanced Search. En el Advanced Search de la Web of Science ustedes ven los diferentes modelos y seguían del ejemplo. Porque de lo contrario pues van a tener muchas dificultades, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes si se dan cuenta todos los superiores booleanos que te aceptan y qué es lo que tienes que utilizar. Si quieres buscar el tópico T, S, el título T, I, la B, abstract, A, U, autor. Si no colocas esto, pues no vas a poder buscar en la Web of Science. Eso es muy importante que tengas en cuenta. Muy importante que tengas en cuenta, ¿no? Y entonces tú tienes que tener obviamente claridad en esto. A ver, vamos a buscar un ejemplo. El ejemplo. T, S, Nanotubia, a ver, voy a copiar este sistema de búsqueda. Mira, miren, miren lo que va a hacer. Tal cual aquí. Voy a Control C porque yo no sé, entonces quiero aprender. Entonces voy a pegar mi sistema de búsqueda utilizando esos sistemas de ejemplo. Es una, una base un poquito compleja, ¿no? Un poquito compleja, pero muy útil, ¿no? Muy útil. Ahí está. En vez de voy a ponerle en vez de voy a poner de Coli y no quiero nada, nada, nada que tenga que ver con Yahweh. A ver qué me sale. Vamos a colocar la búsqueda y vamos a hacer el Search. Nos sale un error. Entonces, si nos sale un error es porque hemos cometido seguro este error de aquí utilizando Yahweh. Vamos a buscar otra vez y ahora supongo que sí nos va a salir. Vamos girando la ruedita y ahora nos sale el negativo. ya está haciendo la búsqueda pertinente y nos va a salir pues el resultado en la website acerca de la búsqueda que corre. Demora un poco, ¿no? Fíjense acá dando la vuelta y está girando y que nos sale nuevamente un error. Entonces, si es así vamos entonces a utilizar su estilo y vamos a ver truncarlo hasta aquí. Truncarlo hasta aquí. Como les digo es una base muy especial, muy complicada siempre se quejan del sistema de búsqueda, ¿no? Pero supuestamente nosotros vamos a pasar eso. Search. Sistema de base de datos. Search. No nos sale hasta el momento. Y algún error estamos cometiendo. Seguramente el keyword es inadecuado, ¿no? Bacter and calling. A ver, voy a poner COVID and 19. A ver, que me salga algo. Ya si no me sale bien con eso, algo pasa con la base. Sí, parece ser que algo pasa con la base. ni para poner otro rango. Ok. Debe haber alguna dificultad porque me ha pasado esto. Ok. Bueno, la idea es que nosotros tenemos que utilizar todo el sistema de búsqueda similar a como nosotros estamos mirando, ¿no? Así. 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 No, no sigue reportando errores. Seguramente por la lentitud que estábamos viendo hay ciertas dificultades. Vamos a empezar entonces con la base de datos de EBSCO, que ahí eso nunca falla, ¿no? La website siempre un poquito caprichosa. Nos vamos a búsqueda avanzada de la EBSCO host y vamos a poner arriba tal y como deberíamos haber hecho en la otra, COVID-19, ¿no? Acá vamos a poner treatment, ¿no? Y nos sale en un 2x3 todo lo que corresponde pues a los resultados del tratamiento de COVID-19 en inglés. Algo pasa como luego en la web science que está que nos genera pues un problema, ¿no? Acá tenemos todo. ¿Cuánto tenemos? 93.753 investigaciones relacionadas al tratamiento de COVID-19 en la IESCO, ¿no? Por ejemplo, acá este trabajo muy interesante, Ivermectina. Interacciones con el alcohol, interacción, Ivermectina interacciones con el alcohol, Ivermectina y liposomas por una mejor bioviabilidad de los tratamientos de COVID-19. a las finales se demostraba pues que no era un preventivo, no era curativo, no era una vacuna y este tratamiento, este estudio se malinterpretó. Lo que hacía la Ivermectina al interactuar con el alcohol y los liposomas era que el tratamiento de COVID-19 mejoraba y cuando me hablo de tratamiento hablo de tolices, mapi, remdesivir. Entonces, la gente empezó a pensar que este canal de mejora como darte un parador en medio de una infección y pensar que el parador te la cura, utilizaron este estudio para decir que pues la Ivermectina era adecuada, ¿no? Entonces, así como esta investigación hay un montón, vamos a citarla, miren, vamos a citar aquí, ahí está la cita como la acaban de ver, pero yo lo que quiero bajar es el formato RIS para poder hacer el sistema con la Web of Science, ¿no? Le voy a exportar, ¿no? Y voy a exportar y qué cosa voy a hacer, voy a a descargar formato RIS. Web direct, direct, ICBIP, acá está RIS. En Node, el RIS sirve para cita B, ICBIP, en Node, ProSite, Reference Manager, y SOT. Lo voy a guardar y ya está, se bajó mi formato RIS, pero también quiero el PDF para acompañarlo, ¿no? Entonces, fíjense ahora, hemos bajado entonces este artículo, ¿no? Y lo voy a descargar para poder incorporarlo a mi trabajo. Ahí está. Entonces, ya hemos explorado diferentes bases. Ya saben que las bases se usan operadores goleanos, AND, OR y NOT, no sé qué nos pasó con esta base, hay un problema por ahí, pero ahora yo voy a acceder, según mi presentación, al siguiente punto, que es la base en NOT. Cuando hablamos de la base en NOT, que pertenece a la Web of Science, ojalá que no falle, no se está fallando el sistema de búsqueda, ojalá que no falle esta, ¿no? Trabaja, pues, un sistema de conocimiento que nos permite a nosotros, a través de la BUC, un sistema, pues, de información y organización de tesis, artículos, bibliografía, muy interesante, ¿no? Hay que registrarse, pues, en la Web of Science, en NOT, ¿no? y debemos tener password que tengan, pues, una palabra clave, ¿no? Cuando se hagan su inscripción, yo siempre le digo a mis alumnos, escriban por Juancito 2022 dólar, con la J mayúscula, Juancito 2022 dólar, con la J mayúscula, porque tienen una mayúscula, tienen minúscula, tienen numerales, tiene el operador, tiene un carácter extraño, ¿no? Un carácter alfanomérico. Entonces, eso les permite a ustedes tener una buena registro y no rebotar, porque el problema también es difícil registrarse en la INGOT, ¿no? Bueno, tenemos referencias, coleta, organización, formato, se pueden importar referencias, como vamos a hacer en este instante, y hacerlas manualmente, y además hacer diversos tipos de conexiones con diferentes journals, utilizar keywords o palabras clave, entramos a la INGOT, colocamos un correo, nos escribimos, adquirimos nuestra biblioteca, y de ahí, pues vamos a incorporar artículos utilizando el formato RIS, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a entrar a la Web of Science, ¿no? A la Web of Science, lo voy a poner aquí en Node Basic, ¿no? Para los que no son, no son, este, miembros, ¿no? De alguna de los sistemas de bibliotecas, en Node Basic, por ahí me va a aparecer, el Node Web no entre, ahí está, en Node Basic, a ver, o BASIC en Node, no, pero son guías, a ver, Basic, en Node, en Node Basic, ahí está, este acá, entré a este Node Basic, tengo que aceptar las cookies, y luego, tengo que ir, pues, al sistema. Bien, un poquito, ya está. Entonces, yo me voy aquí, en Node Basic, en Node Web, y hago mi registro, ¿no? Hago mi registro. Ustedes tienen que ir a registrar. Cuando se registran, van a poner un correo, una clave, una nueva clave, como le digo, mayúscula, varias minúsculas, numerales, y un carácter especial. Y luego, pues, hacer todo lo que se hace cuando uno crea una cuenta. En el caso mío, ya tengo una cuenta, ¿no? ¿No? Muy bien, entonces voy a entrar a mi cuenta. Y acá tenemos, un, un gestor hirolásico, que es el Node. Entonces, yo he bajado, de mis búsquedas anteriores, PDFs, y formatos RIS. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a importarlos, para ver cuál es su extensión. Entonces, nos vamos donde dice Collect, para poder hacer importación, nos vamos Import Reference. Empezaremos con el primero, ¿no? Empezaremos con el primero. Entonces, Collect, Import Reference, voy a, elegir un archivo, ¿no? Muy bien. Dolenz, por fecha, y empezaré con el primero. El primero que importé, fue este, pero pues de acá. Y luego, acá está, el formato RIS, arriba, y acá está el PDF. Yo voy a darle clic acá, Open, al formato RIS, del primero que descargué, y le voy a poner, Refman RIS. Voy a seleccionar, una carpeta, voy a seleccionar, una nueva. Bien, voy a poner, una nueva carpeta. New Group. Ok, le voy a dar Importar, el nuevo grupo, le voy a poner, este, USAT, 2022, le voy a dar OK. Ok, y dice que ya ha sido importado. Me voy a My Reference, y voy a ver, dónde está USAT. Aquí está USAT, 2022. 2022. Entonces, tenemos, esta importación, que se me hizo, ¿no? Ahí tenemos, el resultado, de, la importación. Como ven, aquí ustedes, tienen el autor, la fix, y todo. Voy a entrar al artículo. Entro, y tenemos, que es una tesis, quién es el autor, cuál es el título, en qué año fue publicado, quién es el editor, Ann Harbour, ¿no? Universidad de Louisiana, de la FASJET, documento, de denominación, las páginas, quién es el asesor de tesis, Kim Do Kung Yu David, el abstract, y todo el contenido. Pero, ¿qué también me pedís? Quiero, como de repente, me prestan por un día, o voy a una universidad, donde tengo acceso al ProQuest, voy a San Marcos, por ejemplo, y solo voy una tarde, ahora que está abierta ya la bibliotecas, entonces, tengo que aprovechar, y está prohibido llevar USB, ¿no? Entonces, tengo que entrar a mi sistema de Node, mi testario bibliográfico, y voy a aprovechar una vez, en subir el PDF, si no, nunca más lo voy a adquirir, lo voy a tener, entonces, voy a atachar files, ¿no? Y, vamos a, escoger el file, y acá tenemos, el artículo. Listo. Lo hemos subido. ¿Ya está? Siguiente. Y ahí tenemos, la importación. Igual hacemos, con los demás artículos, que acabamos de ver, ¿no? ¿Y cuál es la utilidad de esto? La utilidad es muy simple, ¿no? Incorporar todo esto, para tenerlo a mano, tenerlo día a día, tenerlo en la búsqueda, tenerlo en la búsqueda permanente, organizarlo, reorganizarlo, incorporarlo a nuestro estudio, eliminarlo, pero cuando nos dicen cita, yo creo una carpeta, de todas las referencias usadas, correspondiente a lo mismo. Entonces, voy a format, y quiero citar las referencias, por ejemplo, de otro, voy a utilizar, referencias, de acá, marketing 2020 San Marcos, quiero el sistema bibliográfico, Vancouver, quiero en formato, digamos, Word, puede ser RTF, ¿no? Pero quiero en HTML, entonces, lo voy a dar, en grabar, ¿no? Y, o voy a ponerle, Previous and Print. Y acá tenemos, la cita bibliográfica completa. Así como esta, tenemos todita, las citas bibliográficas, que pueden ordenarse, de manera secuencial, de acuerdo a la cita bibliográfica, de acuerdo al gestor, y pasarla a Word, importarla, y hacer todo lo pertinente, con respecto, al análisis de la información. Bien, señores, básicamente, eso es lo que les quería mostrar, la utilidad, de los operadores boleanos, la magia de su uso, la forma, cómo interactuar, y cómo utilizar, los Stop Word, los marcadores, los truncadores, los sistemas, de base de datos, que se usan, y sobre todo, pues, lo más relevante, que es el uso de los gestores bibliográficos, para incorporar dichos operadores. Bueno, sin más, más, hemos terminado, gracias por su atención. Agradecer por la exposición, doctor Alex, le daremos diez minutos, para poder hacer preguntas. ¿Ok? Tenemos algunas preguntas. Gracias. Al parecer, creo que todo está claro. Ok, gracias, entonces. Ha sido un gusto, muchachos. Gracias a usted, doctor, esperamos contar con usted, en las próximas ponencias. De todas maneras, agradecer por su tiempo, y espero que, todos los asistentes, hayan, aprovechado la exposición, que usted acaba de dar. Gracias, jóvenes. Un gusto. Hasta la próxima. Gracias.